i tenía tres citas en el mismo lo que tenía desde las ocho de la mañana me fui porque tenía las 10 y de retirar una placa ajá y este a las 11 tenía una cita de con el otorrino ajá otorrino larincólogo estas son las placas de ahora de que la fui a retirar a las 10 a bueno mire y qué tal qué le dijeron era como un antepenúltimo examen que daba el 80 por ciento para operación entonces me dijo el de que sólo había un examen de que me la iban a puchar ajá que era el único que me iba a definir sí un 20 por ciento vaya porque me dijo que no desde ahorita me dijo ella sí me dijo en jabón la tengo pero mami que es en jabón me dice que el doctor me dijo me dice ay no le digo yo de que la va a operar le digo yo pero este me le hace falta el examen de que es el último sí pero él ya me dijo de que hay probabilidad que se la operen hay más más probabilidad que me la operen sí así es que esos procesos ahora todo el día fui perdió ese día de trabajo digamos sí no fui a trabajar como nunca he perdido casi porque no sí te voy a la cita y ya no vengo pero ahora le tocó todo el día prácticamente ahora bien seguidito me le están dejando fíjense las citas sí ahora este ya en octubre este le tocaban dos ajá y ahora que la llevé que prácticamente me salió mala me dijo él de que por cualquier cosa siempre me iba a llamar porque buscar un cupo para ver como como hacía para que la la de la alergia me la revisara lo más luego que pueda ah bueno y ahí le digo yo de que ahora me la revisó la odontóloga también me la pasó con la odontóloga sí que bueno me la refirió me dijo que hola hola que si era necesario de que ella este se hubiera encontrado con la odontóloga sí la verdad me dice la niña está bien delicada y cuando le este le revisan lo que es la garganta ah sí la reviso le abren la boca y todo y mis mami me dice yo prácticamente que no me lo sé aquí vivo ya pasamos sí solo ahí pasamos le digo yo sí bien seguido les toca pero bueno la buena noticia es que por este día de trabajo que perdió su amigo ángel de canada le manda 25 dólares gracias gracias yo le agradezco un gran montón porque no sé qué decirles bueno adiós más que todo sí y también a la voluntad de ellos sí claro que yo estoy bien agradecida porque por ejemplo la vez pasada de la toma de esto ocupe lo que le he entregado la vez pasada y ahora que ocupa la otra parte le digo yo sí le iba a tomar fotos pero como este cuando están así me da este uno bien saturado sí sí claro tienes razón pero como hay evidencias aquí también sí claro ahí está correcto así me dijo doña julita que todo el día le voy a tocar andar por la cita aquí hay evidencias en donde en donde están las citas que están bien recientes de ahora aquí está la fecha de ahora que me presenté aquí está la fecha veamos la fecha de ahora 10 de octubre 2019 esta es la fecha que me presenté ahora todas son nuevas las citas sí claro ajá porque con estas citas no las puedo perder porque como son bien bien indispensables que esto es lo que me hace a ella ir mejorando sí si si se me me la controlan o como va todo eso es lo que me alegra a mí que me dicen como va ahora algo triste estaba porque le dice él este en jabón te tengo caro le dice todo le dice solo un examen espero de la alerta le dice y de allí lo que yo te digo es que te toca y ella ha venido preguntándome que es un jabón mamá de verdad me dice ella sí pero yo le digo que no se aflija le digo que yo en todo momento lo que pase yo con usted aquí siempre estoy ya deja de llorar fíjese porque aunque uno le dé tristeza pero si lloro enfrente de ella lo mismo le agarra a ella y yo digo no tengo que ser bien fuerte sí porque el hecho que le dieran día de operación no es nada fácil verdad sí porque yo ya he pasado esos casos con ella y me lo han entregado bien bañito de sangre y eso hay veces como así como la vez pasada ajá ay no ay no yo fíjese de que este como le digo yo a ella de que de que eso no es cosa tan fácil lo que yo paso sí claro pero igual a la par de ella que ella me vea mal ella me dice mami dígame que cosa puedo hacer yo porque yo no la quiero verdurar de verdad yo por eso al frente de ella así cuando me dijo el doctor eso ay no le digo yo usted no se preocupe que yo al lado suyo siempre voy a pasarle sí ya dejó de llorar pero como el doctor habla con ella y ella entiende claro cuantos años tiene la niña ahorita tiene 7, 11 meses 7 años con esta tiernita todavía el 13 de noviembre va a cumplir año ajá y le digo yo este no es tan fácil lo que paso con va a cumplir 8 años ya yo le digo no es tan fácil lo que paso le digo pero hay con esfuerzos y pero ella esta estudiando si ah que bueno si esta estudiando con esfuerzos y ahí vamos le digo yo si tiene razón porque yo le rogaba al señor de que no me dijeran eso ahora si por supuesto porque le doy un gran procedimiento y que no eso que ella me salga mejor y como eso que le han entregado ahorita a veces así como con sangre que usted dice ya le han hecho procedimientos que la sangre y todo si a ella pues fíjese de que como ella es operada ah de verdad es operada porque ella enseña la lengua como sáquela si la saca no la saca sáquela así normal poquito sáquela ella esa puntita no la tenía ah de verdad ella era bien plana entonces ella no podía hablar a los 3 años ella no me decía mamá de en serio iba a los 3 años todavía no yo le decía señor si quieres que me arranque yo lo hago si claro pero este me recuerdo ahora que llego ahí al hospital si hay mucha gente con niños especial y yo digo señor yo he pasado ese lugar aunque sea un rato pero si pero yo he pasado ay no le digo yo este en esos ratitos me trabaja la mente viendo que si el sacrificio bueno el dolor de papá es un dolor claro un dolor terrible cuando estáis muy enfermo un dolor terrible y este y sacrificio también porque si en su caso el sacrificio de haber perdido su terreno verdad después de haber pagado tanto si eso me duele mucho este porque la verdad es que un gran sacrificio que hice por eso si como la meta mía era siempre sacar adelante claro ahí siempre si 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 este así como ahora lo único que me tiene preocupada es que si están quitando bastante de allí fíjate de su empleo de la fábrica la verdad si ajá viera que la semana pasada hay recortes de personal ahorita ah quitaron a mi compañera de aquí ay santo dios o sea así porque como no es porque no es porque la gente se porte mal sino que es el tiempo de recorte de trabajo ay no los productos se terminan como en pedido si de otros países los extranjeros se terminan si claro ahí es donde empieza el recorte personal ay no eso es lo que ahora si me tiene aflita por eso le digo yo a mi abuelita le digo ahora si en eso te vas a pensar no ni abuelita una hora tengo pero yo tengo ganas de ir a trabajar le digo si porque o sea a mi eso es lo que no eso es lo me interesa es lo que me da fuerza para seguir adelante si si claro hay que confiar en dios que no va a perder su trabajo primero dios que no 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 ya perdió su terreno primero dios que el trabajo no que dios se lo preserve se lo guarde ya nuestros amigos que le piden a dios para que siempre le preserve el trabajito si yo lo que porque si gacha en su niña de verdad en viajadera en exámenes si con ella quizás es como yo les digo este hay veces con quien platico ya me cuesta un ojo de la cara le digo si claro y todavía me sigue me sigue que es una cosa y que otra que le vaya bien hay paso toda rato que me desanimo si la comprendo me pase me desanimo y si me pongo triste y a la vez agarro fuerza si claro tienes razón digo yo pienso verla grande y luchar si siempre lo que es con la ayuda de dios lo va a lograr yo como le digo a mi mami no me importa que trabajes le digo yo pero lo que necesito es trabajo si tienes razón para que ella no pierda la secuencia que tiene el examen claro y la verdad es que si me saliera de trabajar a otro lado lo hiciera ajá porque aquí uno con lo que está es alcanza a darse lo necesario si y con mucho esfuerzo claro yo se y si fuera trabajo bueno yo en todo el trabajo ni ah vaya no no pone mala cara los trabajos no gracias a dios si me cuesta el primer día pero ya el segundo día es una meta que uno siempre la tiene el positivismo de salir adelante y pues siempre he salido adelante con no si he hecho varias cosas en que ha trabajado usted he trabajado en casa he trabajado en agricultura he trabajado cuidando niños y he trabajado en maquilas ajá si en cosas de alimentos ah bueno pues si bueno eso en donde casi siempre yo trabajo el que necesito si si tienes razón primero dios que le va a preservar eso o que le va a preparar uno mejor verdad ay confiemos en que se sea primero dios y si con mi gordita si yo le doy gracias porque la verdad es yo como le digo a mi mami fíjese le digo que no paso solo en la iglesia yo siento conmigo si 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 y mire le digo y ves que yo no soy o sea bien portada ajá ajá no soy este como yo me considero de que que le fallo mucho verdad si y le digo yo y el si me regala bendiciones con mi gorda le digo porque si él sabe que sin ella tampoco soy nada si claro así es y yo le digo señor si me la prestas que dame fuerza para luchar con ella si claro así es y ella va a seguir fortaleciendo que no es nada fácil lo que le toca pasar cuantos especialistas son pues tiene endocrinología ajá aquel día vimos enseñamos los documentos pero eran tres parece verdad tiene endocrinología tiene alergista alergista y tiene este el otorrino ajá ahora la pasaron pero con el odontólogo porque como si le toca operación me dijeron que tenía que tener ajá lo que es la dentadura si si claro para que esté bien chequeada ajá este prácticamente me dijo que solo este examen iba a terminar si ajá requiere la cirugía o no ajá y se supone de que no es que se supone me dijo él de que no son normales lo que ella tiene y lo que tiene atrás de la campanita a mi hijo tampoco ajá si así es que no es buena noticia para mi pero hay que confiar en dios verdad que sea la voluntad de fíjese que a la vez del miedo y aquel temor que siento si este siempre confío en dios que siempre él está para ayudarle y darle fuerza que no me deja perder si así es que doña julita le va a entregar veinticinco dólares de parte de su amigo ángel de canadá verdad veinticinco 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 valiente sí mejor que mi hijo está fuerte pues eso digo yo yo le digo niña cada vez que me de gripe cada vez que me siento más débil le digo yo no señor todavía no le digo yo o sea yo digo tengo que tomarme algo yo tengo que estar bien sí claro para estar siempre con sí luchando con mi gordita tiene razón y si me la presto es por algún propósito le digo es que yo voy a poder aunque sea lo último que pueda hacer sí no pero primero dios que va a salir adelante con su niña con la ayuda de dios y les agradezco muchísimo pues palabras no tengo pero yo sé que el señor se los va a multiplicar les agradezco bastante bastante bueno en este caso su amigo ángel de canadá y que doña julita también va a despedir el vídeo vamos a dar las gracias nuevamente por su valiosa ayuda que dios la bendiga y le multiplique rica y abundantemente hasta pronto hasta pronto hasta pronto y hasta pronto Gracias.